Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Yo digo Ay si me encuentro alguna amiga bella, y si me encuentro alguna amiga hermosa Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero que con lo del alma solamente yo le presto el corazón por un plástico Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completitos Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre bañaditos Limpiecito Negra no me sale tanto, déjame gozar la vida Negra no me sale tanto, déjame gozar la vida Ay como hoy tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú contigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Compadre, 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 no creo Debe estar límite Ahí cuando salgo desparrando Muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre mi conservadita Y lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' tenerte siempre mi conservadita Y como ya tú me conoces, tira Como ya tú me conoces, tira Ay, como ya tú me conoces, te agradezco Me tardó a ver si regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre Cariñosa y contrasiente Pero nunca me recibas con desaire Porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire Porque así yo puyo el murro nuevamente Negra no me sale tanto Déjame gozar la vida Negra no me sale tanto Déjame gozar la vida Y tú conmigo vive resistida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vive resistida Pero yo te alegro con mi canto ¿Cómo?